Bueno... El conchito, madre... Aquí está todo el culo... Qué hijo de puta... Ahí va... Bien... Bien... Se lo tengo que pasar a la otra... Y ahí tengo memorias... 512 son... Un gigabyte... Un gigabyte... Ah, bueno... Re potente... Qué onda... Sé que tenía dos gigas de memoria... Nada más... Nada más... Nada más... Nada más... Si... No solo religión... No solo... No solo... No solo religión... Poco malos...